Voy a tratar de ser breve y contarles un poquito y de la manera en que mejor pueda la historia del restaurante Héctor's Bistro que nace aquí en la antigua. Y bueno, realmente cuando Christine me pidió que hiciera esta presentación y me dan la oportunidad de escoger un tema, pues el tema que yo escogí fue el mundo corporativo versus el de un emprendedor. He tenido la fortuna de estar en ambos mundos y realmente se complementan muchísimo uno con el otro. Es lo que básicamente quisiera que fuera mi objetivo de hoy y compartirles un poquito por qué esta filosofía, ¿verdad? Bueno, les voy a contar un poco de mi familia. Yo vengo de una familia emprendedora y también que trabajó en un mundo corporativo. Mi abuelo nace en 1928, nació en Chichicastenango y realmente era un patojo chispudo. Era hijo de españoles, pero era un patojo chispudo. Por azares del destino, su mamá era una tienda y él se dedicaba básicamente a atender a los turistas, ¿sí? Entonces, le conseguía de todo. Realmente se hizo muy amigo de guías turistas. Y luego, conforme fue creciendo, al final se muda a la ciudad. Y luego, después, consiguió un trabajo de Bell Boy en el Camino Real. A los 16 años, empezó a estudiar o queriendo estudiar contabilidad, logró, mientras estaba estudiando, posicionarse en un puesto de recepcionista. Luego de pasar de recepcionista, le dieron el turno de la noche. Y para hacerles el cuento corto, en 1959 ya era miembro de la Cámara de Turismo y fue el primer gerente general nombrado de lo que era el Millmore y Camino Real. Entonces, después de haber sido, era discípulo de Edi Carrette, que era uno de los dueños del hotel antigua. Y gracias a la oportunidad que le dio Edi Carrette de ir creciendo, logró, de patojo chispudo, Bell Boy, a llegar a ser un gerente general. Luego, abrió dos hoteles, tuvo el Hotel Plaza y el Hotel del Centro. Y esa fue su vida de emprendimiento, ¿verdad? Por otro lado, su hija mayor, mi mamá, Dora González. También es una historia interesante. Mi abuelo era gerente de varios hoteles en la ciudad capital. En general, mi abuela tenía las tiendas típicas, de ropa típica, y lo que hacían era que le vendían ropa típica en todas las tiendas, en cada uno de los mejores hoteles había una tienda de ropa típica en aquel entonces. En 1974, el año que yo nací, mi mamá se decide juntar a trabajar con mi abuela y compra una máquina de coser y al final empezaron a tejer vestidos típicos. Les ponían algunos encajes, detalles típicos. Luego, el turismo en 1979 se cae y se quedan con un gran inventario y varias máquinas de coser y sin nada que hacer. De ahí surge la idea de hacer vestidos de niñas. Luego, según mis otras dos tías, mi abuela y mi abuelo como socios, fundaron la tienda que hoy en día es Kinder, que creo que todos la conocemos o más de alguna vez la hemos conocido. La que creó esa tienda y esa marca fue mi familia, fue mi mamá, junto con sus hermanas. Llegaron a tener ocho locaciones en varios de los más importantes centros comerciales. Y en verdad, pues, también es otro de los grandes orgullos y las cosas que me han influenciado mucho en cuanto al tema del emprendimiento, ¿verdad? Ahora les voy a contar un poquito acerca de mí. Yo tuve la oportunidad de estudiar el patriaco. Aprendí tres idiomas. Nada fácil. El idioma alemán fue el primero. Y en verdad, quien sabe hablar alemán sabe que es un idioma sumamente difícil. Realmente no lo utilizaba. Así que terminé estudiándome en el colegio de Levin Rogers. Fueron tres años maravillosos. La verdad es que ahí fue donde hice gran parte de mis amistades. Luego tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Francisco, a la Landívar, perdón. Ahí saqué mi licenciatura. Y mientras estaba sacando la licenciatura, pues, me tocó trabajar. Estuve trabajando para Honda un tiempo. Y luego trabajé como gerente de repuestos y servicio de Nissan. Fui el primer empleado contratado por un grupo que se llama Panamotor, que manejaban varias marcas de vehículos en Panamá. Y realmente fue un gran orgullo trabajar para ellos porque cuando recibimos la empresa, éramos el patito feo de todo el mundo. Nissan estaba en los top 5 de los peores distribuidores de todo el mundo. Y cuando dejé la empresa, estábamos en los top 12 a nivel mundial. ¿Verdad? De los mejores 12 distribuidores a nivel mundial. Fue una experiencia increíble. En ese entonces tuve la oportunidad de aprender lo que era un gobierno corporativo. Aprender lo que era un balance scorecard. Aprender lo que era llevar indicadores de gestión. Tuvimos asesores externos, la junta directiva. Era una empresa familiar, pero se manejaba mucho como una empresa, como una corporación. ¿Verdad? Existía un gobierno corporativo. Y todos estos son herramientas y fueron cosas que me ayudaron muchísimo para llevar la empresa como la estamos llevando hoy en día. Luego, a ver, un paréntesis. Antes de entrar a Nissan, tuve la oportunidad de irme a estudiar a España. Y recuerdo que mi jefe panameño en ese entonces me dijo, creo, o sea, le digo yo, él había sacado una maestría en Gainesville. Y luego, entonces le digo, mira, creo que voy a aprender mucho más en estos próximos años contigo, fundando la empresa desde cero, que es lo que puedo aprender en cualquier maestría. Y efectivamente tomé la decisión de no irme a sacar la maestría a España. Y yo fui el primer empleado contratado por Panamotor. Y llegamos a tener 175 empleados, de los cuales más de 100, 125 empleados trabajaban para mí. Entre ellos, cinco ingenieros industriales. Industriales y mecánico-industriales. Entonces, fue una experiencia realmente muy enriquecedora. El último año que estuve en Nissan, tomé la decisión de recibir la maestría de la Marroquín, el MBA. Yo soy promoción 2007. Y realmente me dio, una de las cosas que me enorgullece mucho es que yo pagué por mi maestría y estuve trabajando y estudiando. Fue una época difícil, dura, pero valió la pena, ¿verdad? Y bueno, finalmente trabajé como CFO en la maestría. Saqué una especialización en finanzas. Y pues eso me llevó aquí a la antigua. Y ya les voy a contar por qué todo esto tiene que ver con Héctor's, con el restaurante. Pero terminé trabajando en una agroexportadora aquí a la vecindad. Yo era el gerente financiero y trabajé por ahí cuatro años. También es una agroexportadora que era una de las más grandes en aquel entonces. Exportábamos arveja china, arveja dulce a Europa, principalmente a través de Bélgica. Ahora les voy a contar un poquito la parte de emprendedor. A los 13 años empecé trabajando con mi abuelo en vacaciones en el hotel. Por ahí hay un pequeño hotelito. Y realmente era mi trabajo de vacaciones. Empecé en mantenimiento y me tocó limpiar drenajes. No les puedo contar, o sea, en verdad, cosas bien, bien, nada agradables. Me ponían a pintar cuartos enormes. Me ponían a hacer inventario de cubiertos. Todo lo más aburrido. Los muchachos me dejaban a mí haciendo lo más feo, ¿verdad? Ese fue mi primer trabajo. Y estoy súper agradecido. En aquel entonces mi abuelo me decía, yo aquí no soy tu abuelo. Yo aquí soy don Jorge. Y le tenía que decir don Jorge. Y se me quedó grabadísimo. Y en verdad se lo agradezco mucho. Pasé desde los 13 años hasta que me gradué del colegio trabajando de manera obligatoria. Tenía que trabajar un mes al año. Si teníamos tres meses de vacaciones, un mes al año tenía que trabajar. Y lo menciono porque creo que es algo que se está perdiendo hoy en día. Y creo que es una buena práctica para que les enseñemos a nuestros hijos desde pequeños lo que cuesta hacer el dinero, ¿verdad? Otra de las cosas que realmente me trajo mucha riqueza es que yo no almorzaba con mi abuelo, no almorzaba con los empleados. Y en verdad que también me trajo muchísimo porque aprendí a apreciar a cada uno de los empleados de mi abuelo, tratarlos por su nombre. Realmente son cosas invaluables. Cuando tenía 14 años, visité por primera vez Acapulco. Nos fuimos en carro. Y por ahí un símbolo de Carlos en Charlie's y TGIF en Cottage Friday. La primera vez que entro a una de estas cadenas, me quedo, ¡guau! O sea, en verdad, esto es lo que quiero hacer. Toda la vida había pensado que quería ser hotelero. Y de repente entró un restaurante. Siempre me llamó la atención la vida de restaurantes. Pero cuando entro a una de estas cadenas, me quedé impresionado. Y por eso lo puse ahí. Luego saqué, obviamente, mi carrera en la Landívar. Y mientras estaba trabajando en Honda, el grupo de Honda, Joaquín Tinscher, Ramiro Castillo, realmente tenían un grupo formidable ahí de gente joven. Y nos dejaban tener algún tipo de emprendimiento. O sea, a ellos no les importaba que nosotros trabajáramos para Honda y tuviéramos nuestro propio negocio. Lo veían como un valor agregado. Siempre y cuando no interfiriera con la actividad que estábamos haciendo. Y en ese momento puse una zapatería. Tenía un amigo en la Marroquín, graduado de la Marroquín, también, que empezó a traer zapatos de paca. Y entonces me dio un lote de zapatos de paca y me fui a venderlos a Barberena. Puse una tienda. Y en cuestión de seis meses estaba ganando más de lo que ganaba en Honda. Así que duré otros 18 meses más en Honda y me fui. Tomé la decisión de irme de emprendedor otra vez. Terminando mi maestría, me doy cuenta que no estaba poniendo en práctica muchas de las cosas. Y entonces acepté el trabajo en Nissan. Realmente fue un trabajo en donde me estaban pagando mucho más que en mi zapatería. Y por otro lado iba a aprender muchísimo más. Así que, bueno, en ese momento decidí pasarme a Nissan. Y mi lugar preferido para venir a pasar las noches, a comer, era aquí en la Antigua. Y ahí fue donde conocí a este señor, a este individuo que está aquí, de blanco y negro, que se llama Héctor Castro. No sé si está por aquí. Creo que no vino. Pero realmente Héctor y yo nos habíamos conocido en el austriaco desde pequeños. Él estaba empezando con su restaurante y se volvió mi lugar preferido. Y entonces pasábamos mucho tiempo juntos y en algún momento le conté mucho de mi historia, ¿verdad? Ya voy a ir más rápido. Les voy a contar un poquito la historia de Héctor. Al final él fundó, en aquel entonces se llamaba el Cocodrilo Grill, arriba de la tienda La Unión, para quienes conocen aquí la Antigua. En aquel entonces yo iba a ver Seinfeld ahí, arriba de esa tienda, porque era el único lugar que tenía cable en la Antigua, aunque no lo crean. Entonces, el Cocodrilo Grill, gente que nosotros conocemos, Billy Burns, le compra su parte a Héctor Castro. Gracias, Billy, por el patrocinio también de la cervecería. Es una historia que hace poco me enteré, pero realmente Billy le compra su parte a Héctor y Héctor decide irse a Francia. Y por alguna razón, Héctor, si no estoy contando bien la historia, me la vas a tener que venir a corregir, pero por alguna razón no se dio su viaje a Francia y decide quedarse aquí. Y abre su restaurante con una estufa que le prestó su hermana. Era una estufita de cuatro hornillas, eléctrica, ni siquiera una estufa comercial. Para los que conocimos Héctor, en verdad tenía, era lo que se le llama en inglés un hole in the wall, que es un hoyito en una pared. Nadie se imaginaba lo que era Héctor en aquel entonces. La gente pasaba enfrente y lo único que había para reconocer que era Héctor era algo similar a ese pizarrón que está ahí, en donde decía, sí, aquí es Héctor. Él se rehusaba a poner un letrero, se rehusaba a poner cualquier cosa, porque él quería que la gente, si llegaba, llegara de boca en boca, porque lo habían escuchado, porque lo habían oído de boca en boca. Y ese para él era su mejor publicidad. Entonces, surge TripAdvisor y por ahí empezaron a escribir comentarios en TripAdvisor. Y para hacerles, las voy a tratar de resumir un poquito más. Héctor, en cuestión de un año, o sea, el restaurante fue rentable desde el mes uno. En un año ya estaba nombrado número uno en TripAdvisor. Era un restaurante de 56 metros cuadrados. Para los que no lo conocieron, tenía 7 metros de frente, por 5 de fondo o por un poquito más de fondo. En verdad, era un restaurante súper pequeño, de 4 a 9 mesas. Empezó por 4 mesas o 5 mesas y después lo creció un poquito más. Y Héctor tenía el sombrero de multiusos. Él era el bartender, el cajero, el cocinero. Tenía solo un ayudante. Y el primer día que abrió ese ayudante no llegó. Entonces, pero en verdad la historia del restaurante es fascinante. De repente él se da cuenta que está cansado, está quemado, porque en verdad es una industria súper exigente. Y ahí es donde me dice Paul, yo creo que quiero vender el restaurante. Necesito que me ayudes. Y entonces surge la H que ven ustedes ahí. Porque yo le dije, Héctor, ¿qué vas a vender? Vas a vender un restaurante que va a llevar tu nombre. Y si tú no estás aquí, la gente se va. Porque le pasaba cada rato que la gente decía, está Héctor. No, no, no. Ah, bueno. Entonces no me quedo. Y de repente él empezó a aprender y a decirle a los empleados, la próxima vez no digan, no, no está. Digan, sí, ya va a regresar. Y por supuesto, nunca. Tal vez no llegaba, pero a nosotros no nos importaba. Como clientes nosotros decíamos, ah, ya se vea bien, entonces me siento. Me voy a quedar ahí sentadito y ya vendrá Héctor. Pero en verdad le funcionaba. Así que me senté, en algún momento yo estaba entre trabajos. Cuando estaba entre, en el 2008 surge la crisis y me quedo sin trabajo. Y Héctor me dice, Paul, ¿por qué no te venís a cubrirme? A mí siempre te ha llamado la atención tener un restaurante. Y así me pude ir de vacaciones. Y así lo hicimos. Me dio las llaves de su carro, de perdón, de la moto, porque no había carro, del restaurante y el apartamento. Y él se fue, me entrenó tres semanas y él se fue un mes, mes y medio, a Perú y Bolivia. Y cuando regresa Héctor, al final me dice, bueno, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Y le digo, no, la verdad es que no. No lo quiero hacer, prefiero mi trabajo en Nissan porque es un trabajo demasiado difícil. O sea, en verdad la industria de restaurantes es sumamente difícil y hay que estar ahí todo el tiempo. Por azares del destino, me caso con Luisa Portocarrero. Gracias a ese tiempo que tuve aquí en el restaurante con Héctor, conseguí mi trabajo en Fairfruits y terminamos comprando el restaurante. Vamos a ver. El día de la boda o un día, el rehearsal dinner, un día antes de la boda, Héctor nos ofreció como regalo de bodas. Básicamente darnos una cena de bienvenida y nos cocina las dos familias y de repente a mi suegro se le prende el foco y dice, ¿qué tal si compramos el restaurante? Yo había hecho todos los números, yo me había juntado con Héctor para hacerle los estados financieros del restaurante. Había hecho todos los números y realmente sabía que la compra era una excelente compra. Pero también sabía que el día que mi esposa quedara embarazada, muy probablemente me iba a tocar a mí encargarme del restaurante. Así que teníamos que tomar una decisión en familia. Y al final la decisión fue que nos íbamos a animar y que íbamos a de todas maneras quedarnos con el restaurante. Lo vimos como una muy buena oportunidad. En el 2014 termino mi trabajo, mi relación contractual con el grupo de Durabilis en Fairfruits y me dedico ya de lleno al restaurante. Y bueno, sabíamos que teníamos que hacerlo crecer y nuestro plan era ampliar el restaurante de aquí de Antigua. Y bueno, se nos cae ese proyecto. Por alguna razón la dueña de la vecindad no nos quiso dar la propiedad. Y entonces decidimos abrir uno en la ciudad capital. Perdón, aquí me estoy saltando algunas, pero estas son algunas fotos de lo que era el bar, el restaurante, el equipo. Estábamos a la par de la Merced. Algo de la publicidad que hicimos antes de abrir Parque de las Américas. Y este es el restaurante que abrimos en la ciudad capital. Estaba en el 2016, abrimos en Parque de las Américas. Con mucho esfuerzo, un restaurante completamente nuevo. Y realmente hicimos un menú un poquito más barato para el mercado de la ciudad. Sabíamos que iba a haber mucho ejecutivo, mucha gente de oficina. Entonces hicimos un menú de crepes, inspirados un poquito en un restaurante que existió aquí, que se llamaba Le Petit Saint Melon. Y realmente la idea era tener el menú de Antigua, más un menú de crepes y algunas cosas más. Por supuesto, el restaurante en diciembre, esa apertura fue un caos. Realmente al final mandamos a preparar a la gente dos meses aquí. Contratamos una empresa de reclutamiento. Hicimos todo lo que teníamos que hacer by the book. Y al final, el día de la apertura, pensamos que iban a llegar 40 personas. Y resulta que se nos juntaron 120 personas, esperando a las 12 y media en punto para que abriéramos. Y realmente les digo, por alguna razón, todos paniqueamos ese día. Creo que fue uno de los peores días míos y estoy casi seguro que de mi chef y socio por ahí. Pero en verdad, fue un día increíblemente enriquecedor también. Porque pensamos que nos, en ese momento mi reacción, cuando nos dimos cuenta que llevábamos 45 minutos y no había salido ninguna entrada. Y ahí hay un poquito de tela que cortar. El centro comercial había tenido algunos atrasos y nos había conectado el gas apenas 8 horas antes. Entonces nunca habíamos tenido oportunidad de probar las estufas, las hornillas, nada. Estábamos probando un animal completamente nuevo y de repente tenemos todos esos retrasos. Y en el momento en el que estábamos con toda la gente encima, esperando sus órdenes, todos enojados. A mí se me ocurre decirle a todo mi equipo, mucha, no se le cobro un plato a nadie. A todo el mundo se les va a dar gratis. No se preocupen. Mil disculpas por el retraso. Y fue uno de los almuerzos más caros de nuestra vida. Pero también aprendimos muchísimo, ¿verdad? Ese primer mes fue uno de los mejores meses de la historia de Héctor's. Realmente rompimos récords aquí, en la antigua y en la ciudad capital. O sea, el restaurante fue un éxito desde el principio. Pasamos seis meses. Realmente aquí hay algunas de las actividades que hacíamos, en donde teníamos un Bring Your Own Bottle todos los jueves. Teníamos música en vivo. Nuestra idea era llevar músicos de aquí, de la antigua para allá. Era un restaurante hecho para 60 personas. Llegamos a tener, el centro comercial nos tenía que prestar mesas del food court y teníamos 120 personas, 130, 140 personas comiendo de un solo. Fue una experiencia increíble. En verdad, tuvimos que, hicimos un lunch menu, hicimos el menú de desayunos. Llegamos a hacer un coffee corner también, con alianzas con Café Isabel. En fin, realmente fue algo que nos puso en el mapa de la ciudad capital. La gente estaba súper contenta con lo que estábamos ofreciendo en ese momento. No todo es color de rosa y aquí la verdad es que la historia con Parque de las Américas es que cuando abre el Oakland Mall, pues nos tocó duro. Fue una competencia bien, bien agresiva. Y el rooftop realmente tenía muchísimo que ofrecer y era lo que estaba de moda. Y nosotros pensamos que zona 14 era una zona en donde iba a llegar mucha gente a comer y resulta que la gente prefería ir a zona 10. Incluso la gente de aquí de Antigua prefería irse a ver el cine, al rooftop, a la zona 10 que ir a Miraflores. Así de moda estaba el rooftop en aquel entonces. Y eso pues nos golpeó mucho. La verdad es que fue un reto. No voy a decir que todo el tiempo todo fue color de rosa. Al contrario, Américas o nuestra apertura en Parque de las Américas fue una buena experiencia porque nos enseñó muchísimo. Nos enseñó a estar desde aquí y nos enseñó a lo que teníamos que luchar estando también acá. Y todas las estrategias y todo lo que tuvimos que hacer, ¿verdad? Un paréntesis. Otra de las cosas que nos golpeó mucho fue la explosión del volcán. Solo como anécdota, el 3 de junio de 2018 explota el volcán y bueno, las ventas de nuestro restaurante aquí en la Antigua y probablemente de todos los demás restaurantes bajaron un 40% en los últimos cuatro meses del año. O sea, fue un golpe durísimo para todos, especialmente para los que estábamos atendiendo un mercado de gente un poquito mayor. ¿Verdad? Porque la gente mayor no quería venir aquí porque no era sano para su salud estar respirando toda esta arena. Y esto fue pues otra de las lecciones u otra de los retos más grandes que tuvimos estando acá. Eso me obliga a mí también a hacer un análisis de por qué nuestros márgenes estaban bajos, qué era lo que estaba saliendo, pasando con nuestro restaurante, cómo podíamos mejorar. Y nos dimos cuenta que realmente en esa época en la Antigua cada vez había más restaurantes renovando su look and feed. Frida se había renovado, que es uno de los pioneros y realmente de las puntas de lanza de aquí en la Antigua. Había un montón de competencia y fue la época en donde explotaron los tacos aquí en la Antigua. Había un montón de pizzas, había de todo. Y realmente en ese momento y viendo algunos de los shows de televisión, por eso está aquí el Food Network y Restaurant Impossible, que aunque no lo crean, mi manera de relajarme es ir a ver esos shows en algún momento. Y uno de esos shows me habla o dice cómo la comida francesa tiene un margen de utilidad tan bajo. Y es porque está todo al final enfocado en quesos y carnes. Y realmente son productos sumamente caros aquí en Guatemala. Entonces, en ese momento me surge a mí la inquietud de oír variando un poquito el menú del restaurante o deshacerme de ese French Inspired Cuisine que tiene nuestro logo, ¿verdad? Pero nos surge otra oportunidad. Uno de nuestros mejores clientes eran los dueños de la discoteca La Casua. Y en ese momento me entero que La Casua iba a renovar su terraza. Y entonces nosotros podíamos, nos hacía tanta falta el espacio, que ahí es donde se nos ocurre o se me ocurre a mí proponerles a ellos abrir un restaurante ahí. Sabíamos que el core business de La Casua y de Las Vibras, como la gente lo conoce hoy en día y fue lo que fundaron nuestros socios canadienses, es vender, el core business de cualquier discoteca es vender trago. Y lo que nosotros sabíamos hacer era vender comida y hacerla bien. Y entonces decidimos proponerles nosotros manejar la cocina. Y les encantó la idea. En verdad, para cualquier persona que trabaja en esta industria, la comida es un dolor de cabeza. Casi nadie se quiere encargar de la comida, todo el mundo prefiere ganarle el trago. Y entonces lo que nosotros reconocemos y nos dimos cuenta es que éramos buenos para la comida. Así que nos tiramos a hacer todo un menú. Y realmente en una de las pruebas, uno de los canadienses, Derek, me menciona y me dice, Paul, ¿qué crees que hacen falta aquí en La Antigua? Y realmente los dos, Luisa y yo, salimos a decir al mismo tiempo pizza. Creemos que nos hace falta una buena pizzería. Creemos que hace falta, realmente no creemos que haya una buena, buena pizzería ahorita aquí. Nos encanta la idea de hacer pizzas. ¿Y qué les parece? Eso es lo que creemos. Y al día siguiente, me llama Derek, tardísimo en la noche, y me dice, Paul, yo creo que la pegamos, hagamos pizzas. Hagamos las mejores pizzas que podamos hacer. ¿Qué pensás de eso? Y efectivamente así lo hicimos. Ya teníamos hecho todo el menú de Vice, menos los platos principales. Y realmente a quien no lo ha probado, se lo recomiendo que lo prueben, porque es una comida internacional en donde tenemos muy, muy buenos platos y muy buena pizza. Voy a ver si me abre aquí uno de los links para darles un tour de lo que es la pizzería. Vamos a ver. Si se dan cuenta, era un concepto completamente moderno, diferente. Le llamamos bienvenidos a la jungla, porque realmente hay más de 500 plantas. Tenemos una pared viva, letreros de neón. Y realmente aportamos muchísimo nosotros con la comida y nuestros socios también con el look and feel del restaurante. Es un lugar que desde un inicio fue un hit. El nombre está basado en lo que era la serie Miami Vice, para los que no son tan, tan, los que somos un poquito mayores y lo recordamos. Y bueno, como les digo, el lugar ha sido realmente sumamente agradecido. La gente lo ha aceptado muy bien. Por supuesto, la mayoría de nuestros clientes son clientes de la cashback, que van a las vibras. Pero es una clientela súper fiel y muy leal también. Luego, bueno, nos golpea el COVID a todos. Y voy a tratar de ir acelerando un poquito el paso. Pero obviamente esto, yo no sé si recuerdan o para los que vivimos aquí. Pero realmente Antigua aparecía un ghost town. Aquí abajo son algunas de las fotos de la antigua vacía. Y en verdad, esto para la industria del turismo fue el acabose. O sea, en verdad fue algo increíble. Gracias a Dios, mi primera reacción fue ir a cerrar Parque de las Américas. Ya teníamos un fondo destinado para liquidar a toda la gente. Cerramos Parque. Metimos todos los activos en los sótanos del centro comercial, porque nadie los iba a usar. Y bueno, ahí sí que, ahí fue donde dije yo, bueno, vamos a ponernos a llorar o vamos a ponernos a hacer pañuelos. Y esta es una frase que aprendí de un asesor cubano, Ramón Arias, que es una de las personas que más admiro en el tema laboral. Él se dedica a hacer realmente asesorías a empresas privadas, a empresas que quieren trasladarse de lo familiar a lo institucional. Y el plan de él es, o la estrategia de él es, hacer un plan de negocios en una página. Él lo aprendió de Colin Powell. Y realmente todo el plan de negocios durante las dos o tres oportunidades o diferentes empresas que puede trabajar con él, lo podíamos resumir en una página. Y una de las cosas que más se me quedó grabada de él era, vamos a llorar o vamos a fabricar pañuelos. Y por eso es que titulé esta parte de la presentación, a fabricar pañuelos, ¿verdad? En la antigua, el cómo vivimos el COVID fue algo súper interesante. Realmente nosotros decidimos hacer el menú de Vice y Héctor, resumirlo a un solo menú. Todo lo sacábamos desde una sola cocina para reducir gastos. Y desde el día uno le pedió a nuestros empleados que por favor no cerráramos. Teníamos que seguir trabajando. Por supuesto, por miedo e ignorancia a todos. En algún momento dijimos, se me va a pegar el COVID solo por tocar un POS, solo por ir a visitar a alguien. Y literalmente fui yo el que me puse la primera mochila con una máscara y acompañé a uno de mis empleados a dejar la comida, nuestro primer pedido de comida. Vivíamos en una, bueno, por un lado aprendí a usar camba ahí, porque ya no tenía quien hiciera las cosas por mí. Y bueno, llegamos a vender frijoles blancos, llegamos a vender, o sea, en verdad vendíamos lo que fuera, lasañas por 65 quetzales, un menú de frijoles por 115 quetzales. Vendíamos una salsa de boloñesa por 90 quetzales, era realmente solo para mantener la marca viva y que la gente supiera que ahí estábamos. Por supuesto, nos rodeamos de una comunidad increíble. O sea, eso nos hizo, por lo menos, no sé cómo vivió la gente de la ciudad, pero aquí en la antigua el COVID nos unió a todos. O sea, fue una experiencia increíble, porque lo poco que salíamos y convivíamos con nuestros vecinos, nosotros tuvimos la suerte de estar en un condominio lindo. Y recuerdo cómo una amiga, Julie Murphy, me dice, Paul, yo ya no quiero cocinar. Ya tengo que lidiar con homeschooling, tengo que lidiar con esto, tengo que lidiar con mis hijos. Hace unos paquetes en donde podamos comer y tirar toda la basura. Y entonces, de ahí la importancia de aprender uno a escuchar a los clientes, ¿verdad? Porque eso fue lo que hicimos. Y si empezamos a hacer estos paquetes familiares y todo estaba diseñado para que la gente no tuviera que hacer mayor cosa más que calentarlo. Calentarlo en su casa y dárselo de comer a los niños y poder tirar todo. Dentro de esas experiencias, a ver, vamos a ver. También hubo otras un poquito más alegres. Había un establecimiento por aquí que alguien se tenía que tomar la cerveza porque si no se iba a arruinar. Y entonces hubo muchos de nosotros que nos apuntamos a la causa y realmente decidimos juntarnos. Gracias a Dios teníamos un espacio abierto, un espacio de mucha seguridad, de mucha confianza. Y ahí empezamos a hacer mucha más amistad a toda la comunidad aquí de Antigua. Tanto así que por ahí surge también un grupo de algunos que están presentes por aquí que se llama Midlife Crisis. Y la excusa del grupo este era nos teníamos que juntar todos los jueves a ensayar. Yo no toco música, pero yo nos nombramos, nos autonombramos por ahí managers. Hacíamos un barbecue, estábamos y en esos momentos realmente tuve la oportunidad de desahogar muchas penas, de platicar con buenos amigos y de escuchar a otros amigos. Y ahí fue donde me di cuenta que todos estábamos en el mismo barco. Todos teníamos que superar esto y todos lo íbamos a superar. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue haber escuchado a los dueños de Cervecería 14 decir realmente después de esto la gente va a querer un espacio abierto. Vamos a todo el mundo va a querer ir a un espacio abierto. Y ahí eso me empezó a resonar en la cabeza y me di cuenta que si seguíamos en ese espacio de 56 metros cuadrados, no íbamos a sobrevivir. Y entonces, y por otro lado, la antigua se empezó a ir a muchos locales empezaron a volverse disponibles. La gente se iba, rompía contratos, ya no dueños de propiedades que querían cobrar a veces la mitad de la renta, etcétera, etcétera. La antigua se llenó de locales disponibles para podernos mover. Así que ahí vimos una gran oportunidad y nos pusimos a trabajar. Mientras empezábamos a maquilar el pan de trabajo que viene en la próxima filmina, el presidente empieza a autorizar que se abran los locales y empezamos a hacer pop-ups. La Cervecería 14 nos dio el espacio para poder hacer pop-ups en un espacio abierto. Y ahí fue donde pusimos a trabajar algo del equipo que teníamos con un menú un poquito diferente. Y bueno, esto fue el resultado al final de todo el trabajo que hicimos. Realmente hice un business plan, monté el business plan. Ya lo había estado trabajando desde agosto. Le ofrecí o le hice un pitch a posibles socios para poder vender parte de lo que era Héctor's Bistro, porque sabía que íbamos a necesitar financiamiento para poder pasar del restaurante pequeño al restaurante grande. Por otro lado, en ningún momento consideré vender el equipo de Américas. Era un equipo que era reciente, nuevo, y lo que queríamos hacer era ponerlo a trabajar. Y al final, gracias a Dios, por un lado, una gran tristeza para nosotros fue que mis suegros, que nos habían estado apoyando mucho, en aquel entonces teníamos 50% mi suegro, 50% mi esposa y yo, por supuesto, ellos estaban teniendo que desembolsar dinero que no tenían, dinero para su vejez, que habían estado ahorrando toda una vida, y ya el dinero no podía salir de ellos, ¿verdad?, para poder seguir inyectándole al negocio. Y a pesar de que sabían que era una buena inversión, creo que el riesgo que ellos habían tomado ya estaban cansados al final. Entonces, nos decidieron entregar las acciones del restaurante y eso nos permitió a nosotros vender un porcentaje de las acciones, ¿verdad? Así que adquirimos socios nuevos y dentro de esos socios entró también nuestro chef, que esa fue una movida para nosotros, fue una condicionante y si no, no íbamos a aceptar a nuevos socios. Y ya les voy a contar un poquito de por qué. Básicamente pusimos a trabajar esos activos, encontramos un local que yo había visto hace dos, tres años y pusimos una fecha de apertura, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis y les voy a contar un poquito la historia de por qué el chef es tan, tan importante. Héctor, que por aquí está, empezó con nosotros lavando trastos desde que tenía 19 años. Es una historia súper bonita porque realmente vimos el potencial que había en él, vimos el nivel de responsabilidad y poco a poco fue creciendo y realmente cuando llegó a tener 23, 24 años, chef más o menos, le llegamos a nombrar al chef del restaurante. Héctor A. Básicamente era un pilar que no podíamos perder, porque él es el que, el que nos, nos acompañó en todo momento, en apertura de nuevos restaurantes, en cerrar los otros restaurantes y lo que hicimos fue ofrecerle un porcentaje de participación. Y gracias a Dios Héctor aceptó y hoy en día de una manera súper orgullosa les puedo decir que es nuestro socio. Aquí hay algunas fotos de Héctor trabajando con otros chefs, que esa es una de las cosas que más me enorgullece. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con chefs, con Jorge Muñoz Bendix, que está aquí arriba, que es un chef de Yogurt Shop, graduado del Cordon Bleu en Francia, trabajado también con Noemí. Hemos tenido varias oportunidades de trabajar con diferentes chefs y una de las cosas que más enriquece a nuestro chef, creo yo, es su humildad y realmente sus ganas y su pasión de aprender las cosas. En verdad, ha sido una aventura increíble y ha sido, obviamente, uno de los pilares más fuertes, él junto con todos los demás trabajadores, porque en verdad que no seríamos lo que somos hoy en día si no es por todos nuestros trabajadores. Y bueno, les voy a dar un poquito el tour de lo que es hoy en día Héctor's Bistro. ¡Un, dos, tres, cuatro! Otra de las cosas que se me olvidó mencionar y que fue súper, en verdad, increíble para nosotros fue que en uno de los acercamientos que hice para vender acciones de Héctor's, la cervecería 14 me cuenta que estaban buscando un lugar para hacer un taproom. Y gracias a nuestra participación en la cervecería 14, en esos pop-ups, nos vieron trabajar y a uno de ellos se le ocurre, mira, ¿por qué no buscamos un lugar juntos? La idea de juntar fuerzas en un solo local nos pareció estupenda a los dos. En un lugar donde hay un taproom para tomar cerveza siempre se necesita comida y ellos son una de las empresas que no les interesaba tener comida. Así que así lo hicimos. La casa que encontramos hoy en día, ustedes pueden llegar y del otro lado del restaurante hay una barra en donde ustedes pueden llegar a probar cerveza de la cervecería 14 y todas las demás cervezas que ellos importan, Brooklyn, y hay un montón de marcas más. Pero en verdad fue una combinación perfecta, algo muy similar a lo que hicimos con Vice, en donde nuevamente nosotros entrábamos a batear en el tema de cocina, ¿verdad? En este nuevo restaurante ya era un lugar kids-friendly, ya es un lugar pet-friendly, ya es un lugar de familia, ya es un lugar abierto. Realmente cumplíamos con un montón de las cosas que nosotros queríamos lograr sabiendo que la gente eso era lo que iba a buscar después de la pandemia, ¿verdad? En mil, a ver, en noviembre de 2021, gracias a lo bien que estábamos cocinando nuestras pizzas, se nos acerca también a Hacienda Real y tomamos la decisión de poner Hector's Pizza, que son nuestras pizzas, en la Hacienda Real de Zona 10 y Zona 16. Y realmente hay mucha gente que no lo sabe, pero las pizzas las hacemos nosotros, ¿verdad? También aquí hay un videíto. ¡Gracias! 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 Hicimos un diferenciador entre las pizzas de nosotros, las de Hector's Bistro y las pizzas de Hacienda Real y es que las pizzas de Hector's Bistro son de masa madre y una salsa diferente y las pizzas de Hacienda Real y de Bay son diferentes también, es una masa clásica italiana. Siempre respetando, o sea, dejamos descansar las masas 48 horas, tenemos la mayor parte de los ingredientes son de Italia, no porque no queremos comprar producto local, sino porque nos pareció el mejor producto. Entonces, realmente la idea de nuestras pizzas es que cuando ustedes se la comen no se empanzan porque se respetan ciertas reglas de, por ejemplo, dejar descansar la pizza más de 48 horas. Entonces, realmente lo que tratamos de hacer es hacer las cosas bien y eso es, pues obviamente los clientes, nuestros clientes como Hacienda Real, como Vice, se han dado cuenta y gracias a Dios el cliente final también. Hoy en día, pues ya tengo ayuda, tengo ya alguien que me maneja redes sociales, es una persona de Holanda y esa es otra de las cosas que nos ha dado la antigua, que realmente hay recursos y hay gente de todas partes del mundo y en verdad eso nos enriquece muchísimo porque nos enseña a ser pacientes, a ser respetuosos, aprender a trabajar con gente de otras culturas y creo que eso es algo que la antigua no cabe duda nos ha enseñado a todos así que como les digo ella pues es una parte importantísima del equipo también. Luego a ver ya vamos cortos de tiempo un poquito pero aquí son algunas fotos de los desayunos acabamos de lanzar también una deli y en esa deli logramos introducir unos desayunos estas son algunas de las fotos de la deli que está a un costado de Héctor's Bistro aquí hay algunas fotos de la deli al final pues nos dieron la oportunidad de agarrar toda la casa y la casa es bastante grande y tenía un local al frente y nuevamente tratamos de identificar que era lo que hacía falta en la antigua y nos dimos cuenta que hacía falta un lugar de sándwiches un lugar de una panadería un poquito más no sé hay bastantes buenas panaderías pero creemos que había espacio para una más en esa deli ahora hoy en día estamos haciendo roast beef estamos haciendo nuestro pastrami estamos haciendo bagels estamos haciendo panes de masa madre los bagels de masa madre casi todo lo que aprendimos de la panadería la pizza lo aplicamos ahora en la deli también y luego pues compramos una marca que se llama canela y estas son gran parte de los productos canela era un restaurante pequeño en la antigua que para pandemia cerró pero yo era y habíamos muchos aquí que éramos grandes clientes de canela y realmente me parecía una lástima que fuera a cerrar así que hice un acercamiento con los dueños y les pregunté si estaban dispuestos a vender la marca y sus recetas ellos accedieron y entonces nosotros básicamente compramos canela y eso nos ayudó a llenar un vacío en nuestra deli porque una de las debilidades que teníamos era toda la parte de dulces verdad la parte de galletas panes dulces algunos encanelados donuts también así que compramos esa marca y la introdujimos también a la deli hoy en día somos más de 28 personas trabajando en el equipo en la ciudad capital dos sucursales aquí tenemos básicamente otras tres sucursales más este es un poquito el organigrama y es solo para darles una idea de que si realmente estoy aplicando mucho de lo que aprendí en la parte corporativa y lo que tratamos de hacer es tenemos nos estamos disciplinando con mis socios para hacer una reunión por lo menos bimensual trimestral en donde yo les presento resultados en donde las cosas se llevan tal y como a uno le enseñaron en la universidad aplicar las cosas todos los días es un reto todos los días estoy presionando y me están presionando a mí mis trabajadores para que seamos cada vez mejores y bueno este es un poquito un collage de fotos de la gente que realmente nos ha echado una buena mano buenos clientes amigos parte de la comunidad antigua y por supuesto nuestros trabajadores verdad que realmente sin ellos no seríamos nadie y hay un último video que vamos a ver este les va a enseñar un pedacito del restaurante y un poco de la deli también chau Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.